Por primera vez en nuestra ciudad se vivirá un torneo internacional de tenis tras la decisión de la Federación de Este Deporte que consideró las condiciones ofrecidas por el municipio para desarrollar el evento. Iquique, que compitió con otras ciudades costeras del país, se quedó con la concesión del evento, el cual se desarrollará en el mes de julio, entre los días 15 y 17, y en el cual se enfrentarán los equipos de Chile y Colombia. Creemos que se dieron ciertas condiciones de infraestructura, hay un apoyo económico importante para la realización de la Copa David acá como ciudad, las condiciones climáticas son muy ventajosas, así que creemos que se dieron las condiciones, a lo largo de las conversaciones que tuvimos llegamos a acuerdos, que eran muy importantes, como dije, las condiciones de carácter económico, y eso logró que finalmente se llegara a realizar, esperemos, la Copa David de buena manera acá en el mes de julio. En conferencia de prensa, este jueves se oficializó el acuerdo tomado entre el municipio de Iquique y la Federación de Tenis de Chile, en donde participó su vicepresidente y el capitán del equipo nacional, Nicolás Mazú. Bueno, todo eso lo tenemos que coordinar, yo creo que es importante ver los torneos de los jugadores, ver el equipo y todo eso, así que eso, recién estamos avanzando en esto, y ya nos vamos a preocupar después de lo que viene. Entre las ciudades que se disputaban la localía de la Copa Davis para esta etapa, estaban Antofagasta e Iquique, siendo finalmente aceptadas las condiciones ofrecidas por nuestra ciudad, que quedó como la sede de este torneo. Fue un análisis técnico que se hizo en conjunto también con Marcelo Río, pensamos que el equipo de Colombia, a pesar de ser un equipo súper fuerte desde el punto de vista tenístico, hay ciertas condiciones que nos pueden favorecer, y por eso se estimó que el jugar a nivel de mar podía ser una pequeña ventaja que podemos sacar sobre el equipo de Colombia. El capitán del equipo chileno se mostró contento con las instalaciones, y también con las ventajas que se pueden obtener acá, dadas las condiciones climáticas de la ciudad. Me recuerda hace un par de años atrás cuando jugamos una Copa Davis en un lugar parecido a Antofagasta, y se montó una Copa Davis muy bonita contra Australia, y la verdad que fue un enfrentamiento que salió todo bien, por lo tanto las condiciones que están aquí son muy parecidas al lado del mar, en un lugar bastante parecido también, y creo que lo importante es que tenemos tiempo de poder avanzar. El estadio que se levante en las instalaciones del Complejo Huayquique del Ejército tendrá una capacidad para 4.000 espectadores, lugar que ya fue visitado por la Federación y el municipio. El compromiso que tenemos hoy en día con la municipalidad es que la capacidad mínima sea de 4.000 personas, hay temas de seguridad que son muy relevantes, pero esperamos que de 4.000 hacia arriba sea un número que se pueda tener, y esperamos que el estadio esté lleno, y creemos que con esas condiciones se debería llenar el estadio. Por su parte, el alcalde de la comuna de Iquique se mostró contento con la participación de la ciudad en un torneo internacional, y que por primera vez se participa como sede. Yo diría que es entrar de lleno a un deporte que ha sido importante, pero no ha sido en Iquique un deporte, como diríamos, masivo, que sea como latente así. Yo diría que esto es una inyección al tenis en Iquique. En una primera instancia, el municipio invertirá 150 millones de pesos, y pronto comenzará a trabajar en el recinto que será el centro del tenis nacional el próximo 15 de julio.